Las cajas podrán ser destapadas ahora. Para este plato van a tener 40 minutos. Si sus vidas son aburridas, eso no me importa a mí. No quiero un plato aburrido. Usted es extrema. Eres una persona verdaderamente siniestra, perversa. Y lo estás gozando. Tengo miedo. Yo creo que usted tiene impacto con el diablo. MasterChef México. Domingo a las 8, 7 Centro. Por Estrella TV. MasterChef México.